Estoy enamorada de un amor imposible Su nombre está grabado aquí en mi corazón Mil veces me pregunto por qué lo quiero tanto Si sé que es imposible ser la dueña de su amor Estoy enamorada de un amor imposible Su nombre está grabado aquí en mi corazón Mil veces me pregunto por qué lo quiero tanto Si sé que es imposible ser la dueña de su amor A todos mis amigos les pregunto si ellos aman Con ese amor divino como es el que siento yo Y nadie me responde y hay algunos que se burlan Se ríen y me dicen tiene dueña ese querer Más yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada le doy, le doy mi corazón Más yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada yo le doy mi corazón Estoy enamorada de un amor imposible Su nombre está grabado aquí en mi corazón Mil veces me pregunto por qué lo quiero tanto Si sé que es imposible ser la dueña de su amor A todos mis amigos les pregunto si ellos aman Con ese amor divino como es el que siento yo Y nadie me responde y hay algunos que se burlan Se ríen y me dicen tiene dueña ese querer Más yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada le doy, le doy mi corazón Más yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada yo le doy mi corazón Más yo en mi de su cafe Sin importarme nada yo le doy Sin importarme nada yo le doy mi corazón Sin importarme nada yo le doy mi corazón Gracias.